Oche, ¿esto qué es? Así como música medio africana, ¿qué es eso? Del mundial de... Ah, es de amores, de amores. Con tambores, con tambores. De amores, de amores, de amores. ¿Cómo andan chicos? ¿Cómo les va? ¿Verdad que la tenemos preparada? Tenés cortina musical y todo vos. Es lo mínimo que merezco. Esperá que voy a guardar algo acá. Feliz día periodista, compañero. Feliz día para todos, feliz día para todos. Qué lindo verlo. Tenemos cortina musical para vos, al unísono. Sí. Las tres varias, mirá. Cinco, cuatro, tres, dos. Para mí, gané el día. Escuchá. Mariana, no quiero que te pongas celosa. Gané el día. Ahí está. Uy, me están llamando por teléfono. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay! Hoy me saqué la primera foto con Roberto. Con Mariana tengo un montón. Y en la redacción, en el muy lindo homenaje que le hicimos a nuestro compañero Miguel, en el recordatorio del día periodista, me saqué la primera foto con Roberto y yo ya gané el día. Sí. Ya está. Ya ganaste. Ya está. Estaba encalzado. Todavía no la subí, la foto. ¿Puedo ir colgada yo atrás de la foto así? Me pidió la foto, le dije que sí. Y me dijiste otra cosa, pero te dije que no. No te la cobró, ¿no? Bueno. Me dijeron que tenía que hacer el Cifá así y... Me dijeron que cobra, mira. Y no fue así. Escúchame, hoy en Ilusión... No nos haya dinero. No hay problema. Hoy en Ilusión 2022. Sí. ¿Por dónde vamos? Te vamos a contar cuál va a ser el reposo del guerrero y la preparación de Messi de cara a su gran objetivo. ¿Messi es el guerrero? Claro. ¿Y el reposo? El reposo. Ahora está descansando. Vamos a ir paso a paso. Pero a ese muchacho, ¿cómo va a necesitar descansar con el dinero que gana? Y tú necesitas descansar y ser... Siempre hay que cargar pilas. Claro. Por favor. Adrenalina y recarga de energía. Todo el tiempo. Todo el tiempo. A ver. El reposo del guerrero y después sí, la preparación de cara al mundial. Cinco meses y medio faltan más o menos para que comience el mundial de Qatar. A ver. Primero descanso con su familia. Lo veíamos en estos días en Rosario. Va a estar unos días en Rosario como siempre. Le pido a Luisa que ponga la foto que le mandé. Porque tiene que ver un poco... Si puede, Luisa. Te estoy pidiendo algo sobre la marcha. Pero ¿por qué? Porque tiene que ver con lo que te voy a contar. Después de descansar unos días en Rosario, fundamental para toda la familia Messi. Esos son muy familiares. Estar cerca de sus afectos. Siempre es el paso por Rosario. Siempre es el paso por Rosario. Primer paso después de terminar la temporada o antes de fin de año, Rosario. Después Barcelona que lo está ganando mucho. Después Playa. Ah, sí, chef. Después Playa. Ibiza. Entonces, no se sabe el destino todavía o por lo menos nosotros lo desconocemos pero se va a ir a algún lugar. ¿Siches va a ir? No. Ah, ¿vos sí lo sabés? Sí, sé dónde va a estar. Y decílo entonces. Sé lo que va a cobrar. Bueno, lo que pagó por un barco importante. Decílo entonces si lo sabés. Porque yo mandé una foto para que resuma la playa. Para resuma la playa de Messi. Y va a estar diez días. Ah, ahí va a estar menos. Sí. Anclado. No, va a estar anclado su yacht, su yate. Claro, va en un yate. Y después va a dar vueltas. Con alguno de sus amigos generalmente. Sí, sí. Y familia y demás. Y pagó una fortuna porque son dos, son tres yachts los que él alquiló. Generalmente lo acompañan sus hermanos, sus papás y tres o cuatro amigos. ¿No querés llevarnos, Leo? A veces Luis Suárez, Cés Fábregas. Llega a los amigos, re generosos el pibe. Por eso, ¿no le puedo pedir, Leo, me llevas? Yo voy, yo voy si querés. No, no, no quiero ir a trabajar, quiero ir a descansar. Mirá, mirá. A ver la foto. Mirá, esta foto se va a reeditar. Esta foto se va a reeditar en algún lugar, dicen Capri. Qué linda la malla de Antonela. Disculpame, yo estoy en otros temas. Sí, Antonela. Vos también le miraste la malla. Lionel también está muy bien. Si no se enoja, si no se enoja. No, te digo que me pasó el dato. La familia de Messi siempre nos trató muy bien. Un tripulante que uno conoce hace muchos años que trabaja, él es un argentino que trabaja hace mucho tiempo atendiendo barcos de lujo. Y me cuenta los otros días, che, ¿sabés quién viene? Digo, no sé, contame. Viene Messi que alquiló estos barcos, porque son tres, en teoría, para dar vueltas por Mediterráneo, y hay un día o dos que vamos a estar en Capri. Porque como yo voy a estar... ¿A vos vas a estar en esa fecha? Capaz que pegás uno de los otros. Sí, ya sé qué fecha es. Dije, no, no, vengo a tomar un cafecito. Ya sé qué fecha es. Y yo voy a estar acá. Es justo esa fecha, es justo. Y yo voy a estar acá, cerca de mi cumpleaños. O sea, le estás comunicando al directorio y a la gerencia que te va a ir de vacaciones. Ya lo sabes. Que te borra de vacaciones. No, no, encima es fecha de mi cumpleaños. No, yo voy a estar de pelusa ahí, en un lugar, y sé que va a estar él ahí, porque este colega mío dice, no, estábamos algo. Lo que pasa es que yo termino de laburar con fulano, vengano, y me lo nombrá este otra gente también, y dice, estábamos algo. ¿Sabés qué vamos a hacer? Vamos a hacer un vivo. Voy a mandar la foto, ¿eh? Voy a mandar la foto, por favor. ¿De Leo Messi? Vos, yo no. De De Capri. ¿Sabés lo que me dijeron que va a ser Messi, además? ¿Qué va a ser? ¿Vos qué haces con tu teléfono cuando te vas de vacaciones? Lo apago. Lionel lo apaga, pero de vez en cuando va a ver los mensajes. Porque va a estar muy atento a lo que ocurra con su equipo. Porque sigue teniendo como objetivo, más allá que el inmediato es el mundial, de acá a fin de año es el mundial, él quiere estar al tanto de lo que ocurra en su equipo. Su equipo tiene que resolver en los próximos días, entre otras cosas. ¿Quién va a ser el próximo director técnico? ¿Va a seguir Pochettino o van a nombrar otro técnico? ¿Vos qué crees, Darío? Digo, sin hacer futurología, pero el destino de Pochettino, ¿está más cerca de irse o de quedarse? ¿Messi? ¿Pochettino? Sí, Pochettino. No, la verdad es que no se sabe. Porque yo creo que van a querer cambiarlo, pero si no, quieren a Zidane ellos. El PSG quiere a Zidane. ¿Dónde está Zinedine Zidane ahora? Sin trabajo. Pero esa gente nunca está sin trabajo. No, más vale, por eso. Vos lo que querés decir es que ahora, sin Edín Zidane... Está libre. Está libre, no está dirigiendo. No tiene ningún equipo, ningún club. Pero por ahora no hubo acuerdo para que dirija el PSG. Zidane, para recordar, es el que hizo el cabeceo. El cabezazo, campeón de todo con la selección de Francia, campeón de todo con Real Madrid, como jugador y como técnico, entre otras cosas. Bueno. Quieren a Zidane. Si no consiguen a Zidane, hay alguna mínima chance de que continúe Mauricio Pochettino. Placer de tenerte. Después nos sacamos una fotito fuera del aire. Por favor. Listo. Chau, de amore, de amore. Adiós. De amore, de amore.